El estar del día de hoy, aquí, viviendo el hermoso con el cielo, para poder visitar mi arte, ¿no? Me quedo contento, pero a la vez también, le voy a ser bien, pero bien sincero, estoy un poquito nervioso. ¿Nervioso saben por qué? Porque hacía mucho tiempo que no me presentaban a mi escenario y se me recibieron con tantos, pero tantos aplausos. ¡Qué tal el borracho de aplausos, eh! Pueden haber aplausos, por caridad. ¡Verdad, por favor, por favor, por favor, hay muchos que no quieren aplaudir! Yo digo, ¿por qué? Cuando un artista peruano se presenta, muchos no aplaudan. Pero miren lo que sucede, dime tú si tú miren a ver, que presenta a un artista extranjero, sea un cantante de rock o un cantante de reggaetón, y todo el público aplaude. Y no lo presenta, ¿qué te digo? En un coliseo de 20 tamaños, lo presenta a un coliseo que cabe caramba como 10.000 personas, o lo presenta a un estadio. El cantante esté en el escenario y todo el público comienza a aplaudir a un solo tono, a un solo ritmo. Lo vemos en los videos, lo vemos en la televisión. Todos aplauden, todos aplauden ahí. Cierto o no cierto, vamos a hacer una idea para empezar el show, que yo soy un cantante de reggaetón. Estoy en el escenario y todos comenzamos a aplaudir a un solo tono, a un solo ritmo. A la hora de tres, todos aplaudimos ahí. Un, dos, tres, va, 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 va. Y como dice el cantante, ¡eh! El que me aplaude no se ha dañado, el que me aplaude no se ha dañado, el que me aplaude no se ha dañado. ¡Ay, este cochino! Un, dos, tres, va, 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 va. pero los niños no, los niños sí los niños son los que aplaudan y es que los niños son los que más se emocionan cuando oye un espectáculo oye tú dices, hijo mírcoles se anunció la presentación de los contículos y todos se ven quienes fueron los que se emocionaron para escuchar la noticia los niños, cierto los cómicos, los cómicos llegó el día ¿qué se pone niño? a la hora que comienzan a hacer la propaganda pasa la propaganda por tu calle, o sea por la señora de tu casa ¿quién salió corriendo los ganados de tu casa a ver la propaganda? los niños, ¿cómo salen niños? señor papelito señor papelito ¿cierto o no? recibe un volante y ¿qué hace el niño? le responde y dice señor no me da, no me da no me da ¿cierto? llega el papá de trabajar ¿quién es pero emocionado de la casa? el niño ¿qué dice el niño? papito ¿quién diga que no hay colicheo? hijito no hay romano no hay plata 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 lo trae ahí afuera se para cubriendo la mano y le dice que es aquí el niño se emociona el policero ya lo viste vamos a casa aunque también hay niños que no se tengan que ganar han tenido que hacer todo el año por ejemplo el otro día tengo mi maletito para pedirle mi viaje volteo la esquina de mi cuadra y me saluda un niño de más o menos 6 años y me dice hola Bartol hola Bartol ¿tienes foto de mi mujer galata? no te vengo una esto los niños son así y ustedes según avanza la tecnología los niños nacen psicológicamente más despiertos antes no antes hasta para hacer un bebé ella y sí oye la mamá estaba que se fijaba de dolor en el portal y ese hombre nacía de cabecita con los ojos en el barrito ahí el doctor me confiere la cabecita la agarraba de una patita y le pegaba un gatito en el portal y ahí lo dijo acá acá está bien está bien ahora ¿no crees que los niños no hacen así? oye la mamá se está pegando de dolor en el hospital y ese bebé nace con los ojos abiertos nueve pesos para dos por dos el doctor lo puse en una patita le va a pegar un gatito en el portal y se llora ¿por qué me vas a traer? ¿qué pasa? ¿qué pasa? llora hoy hasta para criar hasta éramos hijos aquí en mi calle me pidió las grandes mentiras del mundo y hay una gran mentira que hasta ahorita no dormido es el día que me dijo los hombres no lloran los hombres tienen prohibido llorar el llorar es para las damas es para las mujeres no para los hombres yo recuerdo que iba corriendo y de casalidad ¿qué casalidad? tropecé y sabes que él apareció como si fuera flash mi mamá cuidadito no llorar los hombres no lloran llevas mi sangre llevas mi apetito no vayas a llorar yo le quedé mirando y le dije SHE SHE WHAT ME DÍJASE FANDO FOR DE CIRTO TODO Un saludo especial para la parejita que recién llegan, una pareja de enamorados. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Estás incomodado por las rotinas? ¿Todos somos grandes? ¿Cuál es el nombre de la nombre? ¡Roxan! Dice que cuando el amor escuche el sexo sin interés. ¡Ah! ¡Nos se quiera! ¡Nos se acabamos de miércoles! Oye, vamos a contar chistes, ¿ya? ¡Eso sí! Hola, hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchas? Y si no me escuchas, ¿para qué miércoles responden? ¡Oye, miércoles! ¿Me escuchas? ¡Nooo! Un miércoles sabe que eres mongolino. Oye, a mí me gusta, la verdad, la verdad que hiciste, te escucha bien y tal también para que tú también lo cuentes. Por qué miércoles se dividen en cinco partes, introducción, desarrollo, remates, risas y un baboso que dice, ¡No he entendido! ¡No he entendido! Así, la escucha, la escucha bien. Oye, la vez pasaba una chica, la de tu ser enamorada. ¡Amor! ¿Me escuchaste mi chiste? Y este le dijo mi chiste, entonces, ¡Recontra tonto! Le dijo chiste. Bueno, dice, este era un pescado que se llamaba piedra, un día se lloró al agua y se oxidó. La chica le pide contesta. ¡No! 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 Fue un par de unos pies. ¡No! 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 Pero qué bonito si tú empezamos a botar un chiste. Hay que ploder. Bueno, vamos a acercarnos a botar un chiste a mí, recuerdo que estaba fumando por tú Paternati, préstame tu silla un ratito, por favor, para contar un chiste, ¿verdad? Mira, con una silla te voy a hacer rida. Ay, gracias, gracias, chévere. Ay, mongores que son buena gente. En eso ve a su mamá y le dice, ¡Mami, mami, mira, sin manos! ¡Mami, sin piernas! Justo había un bache, ¡pa! Y acá, el niño levanta la cara ensangrentada y dice, ¡Mami, sin piernas! ¡Suscríbete! Bueno, como Jainito, Jainito está con su bicicleta de las afueras de un iglesia. está en el muro del padre me dice, Caimito pasa que vamos a rezar el Padre Nuestro y Caimito no puedo Padre, estoy jugando con mi bicicleta Caimito, pasa que vamos a rezar el Padre Nuestro Padre, y mi bicicleta no te preocupes el Espíritu Santo la va a cuidar ingresa, reza en el Padre Nuestro, y al terminar el Caimito dice, en el nombre del Padre ¿qué dijo? ¡Amén! Caimito, que ha sido el Padre Nuestro, y el Espíritu Santo ¡Está en el nombre del Padre Nuestro! Gracias por los aplausos Muchas gracias Una señora se va a traer su cuarto calada caladita en eso entra su niño porque el niño mira a la mamá calada oye, el niño le queda mirando entre las piernas y dice ¡Mami, Mami! ¿Qué es eso? Bueno, la mamá por no dar mala información a su niño le dice ¡Ay, niño, mira! ¡Esto es una muñeca! Y el niño ¡Ay, Mami! ¿Y por qué no la peinas? ¡Así parece loca! ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oye, tres tipos graban al gol. Esos neces son una bolita en huequitos. Un mexicano, un argentino y un peruano. Le toca el topo a la bolita, oye el mexicano coge los topos a tirar la bolita y suena su celular. Y el mexicano dice, ¡alor! ¡Dé con la mano! ¡Que fue el igual! El argentino, ya mexicano, si vos no tenés un peligro golpe de celular, ¿cómo podéis hablar? Por celular, por su vez. Mi argentino, ve. En México la tecnología es avanzada. Ahora te ponen aquí, te ponen un chico, te ponen aquí, te ponen auriculares y ya no hablo por celular. Sorprendido el argentino, le toca el topo a la argentina. Oye, coge el topo a tirar la bolita y suena su celular. Decime, ¡che! ¡Después, boludo! El peruano te queda mirando y dice, ¡Argentino, tú no tienes equipo móvil, no ponen peros! ¿Y cómo puedes hablar por celular? ¡Mira el peruchito de él! ¡En la Argentina la tecnología es súper alzada! Ahora te ponen aquí, te ponen un chip, te ponen aquí, te ponen auriculares y ya vos hablas por celular. Sorprendido también. Oye, le toca el turno al peruano. Coge el botón para tirar la bolita y se le escapa un pelo. El argentino le dice, ¡che, bolichito! ¿Y eso qué fue? ¡Ah, es un mensaje de inicio que me está llegando! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! un tipo oye, en este sitio de la calle si no tenía zapo entonces tenía poder un tipo loco un tipo iba con rech se empujó a la calle al tipo de la caña dominante y justo había ese piso higiénico público el borracho es que dice urinario pero no va a ingresar al baño de varones ingresa al baño de la rapas el borracho está sacando su cuestión entra una señora corriendo y al verbo dice oiga y usted que hace aquí esto es para rapas y el borracho y esto para quien es el borracho el borracho está cortado el borracho está cortado oiga señor el borracho está cortado el parque rebosa de locos y nada, ¡me cuarta! ¡me cago nuevo! Oye, le da papel, va a ver y efectivamente el muerto estaba que rebosaba en porquería, y el borracho dice, voy a tener que parar y me olvidar. Pongo un pie en el filo del cuate, ¡fum! Resbala. Pero para mí no es para poner las manos. ¡Fla! ¡Ah! ¡No va a pararse! Eso sucedía, y justo entró el oro de varones el que salía del baño del amo, y ve el signo de tipo sublinando ahí, y dice, ¡eh, güey! ¡Vamos, güey! Y el que estaba en el cuarto. ¡Ah, porque el jugano está lavado estos paros! ¡Quieres jugar! ¡Juguémosle juguemos! ¡Juguémosle juguemos! ¡Juguémosle juguemos! ¡Juguémosle juguemos! ¡Juguémosle juguemos! ¡Juguémosle juguemos! Oye, yo puedo estar contigo hasta las 7, 8 de la mañana, y yo te respito ni los chistes, hermano. Soy el secretario cantando chistes. ¿La vez pasada que estoy aquí? Como tiene una cantidad de chistes, ¿no? Ahora te estoy contando otra cantidad. ¿Ya? Lleguen los grupos de los locos. ¡Locos de bien! ¡Juguémosle juguemos! ¡Juguémosle juguemos! Oye, por ejemplo, un tipo, un tipo, un tipo, siente en una mesa, y golpeando la mesa dice, ¡un whisky! ¡Nada! ¡Un whisky! ¡Nada! ¡Un whisky! ¡Nada! ¡Un whisky! Y en eso entra una señora embarazada. Se acerca al mostrador y dice, Camarero, ¡Tení una gaseosa helada para esta mujer embarazada! Y el monstruo, le pone la gaseosa. Oye, el tipo queda mirando y dice, ¡Hola, mozo! ¡Venga para acá! Le dice, ¡Sí, señor! ¡Hace raro! ¡Usted tiene un whisky! Y usted no me quiere atender. Ha ingresado la señora, le ha pedido una gaseosa, y usted al instante le ha atendido. ¿Cómo es posible eso? El mozo le dice, ¡Mire, señor! Le dice, si usted no se da la cuenta, esto se llama, para la rima. Aquí, todo se pide en rima. La señora ingresó, y me dijo, Camarero, ¡Tení una gaseosa helada para esta mujer embarazada! Y usted, ¡Rima! ¿O no le dice? El tipo se pone a pensar y dice, ¡Oh! Porque así es la cosa. ¡Muy bien! Entonces, mozo, ¡Es mi whisky aventurera! Dice, entra el negro y lo viole al camarero. El mozo se queda picot, y le dice, ¡Mire, señor! ¡De eso no tenemos! Pero, ¿qué le parece? Si le doy un aguardiente, y está en tren del hilo, pero del cliente. En la mesa trasera había sentado un cabrito que se me dice, ¡Ay no! Mejor darle un romar que es, y que, el tren de hilo, y lo violaron ustedes. Gracias, señor. ¡Aplausos! 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 Como yo, muy invitado, un marrón que me puede ayudar. El gobernador, ya que era bien. Chá, conmigo no cuentes. ¡Ay, el gobernador, un saludo también. ¡Tarararararar! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Moreno! No, Moreno, no nos chocamos para nada. ¡Eh! ¡Aplausos, señorita! y si llegamos con un gol eh, Moreno ayúdalo por aquí no vas a hacer nada si yo te pido que hay algo vas a necesitarse en tu lugar no se queda que te rompe el cheque vamos invitando un aplauso a Moreno un aplauso a Moreno no entiende en techo en inglés Mr. Kamachu, let's go Mr. Kamachu, let's go let's go, let's go tampoco entiende en inglés mezclado, ¿ya? eh, let's go, let's go tú, huevón, vengan a yo pensé que iba a salir este huevón vamos a buscar a otro mira, a veces era más uno campeón mira, como él no se echó y por favor después un momentito va a pasar tu marido ay, ¿sabes? ¡acá, ché! al toque Michael, ¿por qué no? yo te voy a ayudar ¿sí? pero eso no vamos derogándome tratando de un ¿cómo te llamas? masturbación masturbación y él también es una broma con dos cosas claro pero ese huevón ¿cuántos años tienes? 15 años 15 años caramba, todo loco joven ya tú tiene chica no tiene chica ¿qué es chica? ¿no tiene? ¿qué pasa? ¿no se está en el cubo? ¿no se tiene? porque sabe que es cochiné ¿verdad? 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 yo lo voy a hacer todo aquí ¿te estás comentando por alguna broma? ¡no! pero ese huevón ¿verdad? ¿verdad? gracias mi querido chérez muchas gracias no tengo más para ver ¿verdad? justo el huevo según yo sabe mal que al salir mal el público no va a aplaudir y si el público no me aplande yo te saco tu miedo ustedes aprecen bien los gestos y movimientos que voy a realizar y al trabajar con imaginación en este mundo ¿está? tú realizas eso y te vas a reír hasta que tu esnal cansa aplaudir ¡plap! 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 señores y señores lo realicé de televisión y ahora con mucho marito para ustedes este marito titulado ¡ah! ¿por qué me sacan por qué? aquí está ahí está ahí está ¿ya? ok vamos a ustedes este marito titulado los cuentos de la actriz parte 2 ¿se puede? ¿se puede? ¿se puede? ¿se puede? ¿se puede? bienvenidos bienvenidos al mundo de la cripta mientras vayas avanzando en este mundo y has escuchando una serie de cuentos sueltos lo que pasa es un instante el anterior lo que vas a escuchar a ti es demasiado fuerte demasiado potente de la actriz aquí hemos presentado los cuídos los cuentos los cuentos los cuentos ¡Gracias! 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 Pobrecitos se quedaron traumados ¡Gracias! Pagadies! Me he dicho a mi hermano que es una bonita, espero que no te hubieras disfrutado ¿Otra cual estáis? ¡No! ¡Pero a ese huevón! Bueno chicos, muchas gracias Un abrazo, chicos ¿Te he tomado algo? ¡Qué bendito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!